Tan languida, tan leve y tan sublime, cual de la luna el tímido temblor Es su piel que parece cuando oprime, que no tiene más peso que una flor En una flor debió de haber nacido, y a veces se diría que su piel Es un velo traslúcido tendido, sobre su fino cuerpo de clavel Y a través de su carne transparente, como a través de un vaso de cristal Se mira dilatarse en la corriente, de su sangre de púrpura local Y a través de su carne Se mira dilatarse en la corriente, de su sangre de púrpura local Gracias.